Tic-tac, tic-tac eh, esto empieza ya señores ¿Qué tal amigos? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues hoy vamos a hablar de una carrera que va a dar comienzo en apenas... A ver, depende de cuando suba el vídeo, pero en apenas 4 o 5 días desde que veáis el vídeo Va a dar comienzo la Ultra Trail Sierra del Bandolero 2023 ¿Y qué ocurre con esta carrera? Pues bueno, pues a día de hoy hay una gran incertidumbre de qué meteorología vamos a tener ¿Por qué? Porque un día pone que va a llover mucho, otro día pone que va a llover poquito Otro día pone que no va a llover Y aquí hay una incertidumbre brutal sobre la carrera, sobre la climatología que vamos a tener Y vamos a ponernos en la peor de las situaciones para ver de qué manera afrontaría yo la carrera Por mi experiencia que ya he tenido y que he vivido alguna bastante mojada Qué frío, ya lo dije, aquí siempre hace mucho aire y mucho frío ¡Uf! Condiciones extremas, eh ¡Wow! ¡Uf! Las manos heladas, las piernas heladas ¡Oh! Pollitos Vamos a quitarnos esto ya, cuanto antes ¿Vale? Porque... ¡Wow! Ahora, por aquí bajamos y nos tapamos y reguardamos un poco De... El llano de Silvancón ¡Joder! Cómo se nota ¡Ya! ¡Uf! Esto sí era el Sierra de Cádiz, guandolero, señores ¡Wow! Me preguntáis mucho si vamos a estar allí con la tienda Pues todavía no sabemos qué vamos a hacer Porque si llueve, allí nosotros no podemos estar Porque como es al aire libre Todo el material de nutrición, de textil, de demás Se estropearía todo y no vamos a poder estar en caso de que llueva Pero en caso de que no llueva, estaremos allí Porque tenemos muchas ganas de veros a todos vosotros Y sobre todo, luego intentar hacer un seguimiento de la carrera A la gente que estamos entrenando Que estamos muy contentos de todos ellos ¿Y cuál es la palabra que más se escucha ahora? ¡Cagómetro! 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 Esto de incertidumbre de no saber el clima Va a ser un poquito caótico Hasta que se dé la salida Preocupéis que vamos a hablar de ello Creo que muchos nos hemos mal acostumbrado A que bandoleros haga buena temperatura Porque creo recordar así a vos de pronto Que de 2018, que fue el último año que llovió Que se tuvo que neutralizar la carrera Porque el río del Majaceites había desbordado Hace buena temperatura Y bueno, vamos a ponernos en el peor de los casos En el caso de que llueva Mi recomendación más importante es que uses una membrana Búscate una membrana Esta te va a proteger muchísimo de la lluvia Vas a estar seco por dentro Aunque te esté cayendo agua y tenga la sensación térmica De que está lloviendo Pero una membrana te puede salvar Porque vas a estar mucho más cómodo corriendo No vas a tener esa sensación de frío tan grande Ni vas a estar empapado en todo momento Así que búscate una membrana Estás a tiempo, veta de calor La compras allí, pim pam Como tienes 60 días para la devolución Si la usas también la puedes devolver Que esto lo sabe poca gente Y nada, pues utilizar esos recursos por si lloviera También a tener en cuenta es Búscate una bolsa estanca Y me dirás Joder Nacho, esto lo puedes haber dicho antes Ahora donde le eches saco yo una bolsa estanca Pues mira, esto que ves aquí Que casi todos tenéis en vuestras casas Te puede valer de bolsa estanca No para llevar gran cantidad de cosas Pero sí, por ejemplo, para llevar una cosa muy importante Y que es material obligatorio El frontal Os voy a hablar de mi experiencia 2017, años que Bandolero Pasaba por la zona del Barracín Y os digo una cosa Menos mal que han conquistado esta zona Porque como lloviese Esa zona es mortal Llegué a Villaluenga En esa edición 2017 Bandolera salía a las 11 de la mañana Llegamos a Villaluenga Coayendo agua y demás Y cuando me cambio y saco el frontal Veo que el frontal está empapado de agua Porque yo no tenía nada donde llevarlo No enciende Parpadea Y me veo en la obligación de ir con alguien Para que esa persona Me vaya iluminando casi toda la carrera Entonces, si hubiera tenido algo tal como esto O una bolsa estanca Donde meto las cositas Y no se me mojan Pues sería mucho mejor Sobre todo el material obligatorio Que vamos a tener que llevar encima Como sería La manta térmica El frontal También que de tecnología Yo lo llevaría Y la muda Mayas no me importaría llevarlas Porque luego Tenemos una bolsa de vida Bolsa de vida Esto es vital Las acciones anteriores No la teníamos Vas a tener una bolsa de vida Para bandolerita En Villaluenga Y para la ultra Las 100 millas Dos bolsas de vida Utilízala No seas cafre No sabes que te vas a encontrar No vas a perder nada Por dejarle allí la bolsa de vida Y recogerla Al día siguiente ¿Qué ves que va muy cargado? Pues dejas allí cosas El material obligatorio Lo llevas Pero llegas allí Bolsa de vida Tranquilo En Villaluenga Le pides que te den las cosas Te recomendaría Que cuando llegaras a Villaluenga Te tomaras un recuperador ¿Por qué un recuperador? Pues bueno Pues un recuperador Te va a aportar Los hidratos de carbono Para seguir continuando Te va a aportar proteínas Te va a aportar minerales Y vitaminas Y viene muy bien El año pasado Esto que os estoy diciendo Lo incluimos Con el segundo Y el tercero De la general Que son los mellis Que apostaron por nosotros A la hora de realizar las compras Que por cierto Si tú quieres Puedes comprar todavía Algo Que te lo enviamos a casa Por si no estuviéramos allí Aunque a lo mejor Estamos Pues los mellis Apostaron por nosotros Hicimos esa táctica De en Villaluenga Meter un recuperador Y la verdad Que el resultado Que les dio Fue brutal Porque acabaron la carrera Súper enteros Calculamos al milímetro Lo que tenían que tomar En cada momento Y en cada punto Y la verdad Que funcionó Así que si en alguna otra carrera Quieres preguntarme Me escribes por el whatsapp Y lo planteamos Importante también No te fíes del frío Este fin de semana Ha nevado en la sierra ¿Que no te lo crees? Pues mira las imágenes Ha caído un montón de nieve Yo cuando lo vi por la mañana Digo esto no puede ser Esto es de archivo No, no, no Era de este fin de semana Entonces no te fíes De que no vaya a hacer frío Aunque la temperatura Que den sea agradable La sierra de Grazalema Es una sierra Muy, muy, muy Tradicionera La subida del bollar Al simancón Aunque notes Que tienes calor No te desabrigues Porque luego Cuando llegues a la parte Al llanito del simancón Antes de bajar Ahí da mucho El frío Así que lleva Si quieres Una braga encima Si tienes frío Y unos guantes de repuesto O otra braga en la mochila No va a ser que se te moje Esto te puede ayudar Una hipotermia en carrera Te lastra ¿Vale? El que tú te das mucho frío No vas a poder correr De manera fluida No vas a poder entrar en calor Vas a estar tiritando Así que siempre Lleva abrigo Y cosas para el frío No seas cafre Que es mucho Fro De llevar poquita cosa Y poquita ropa Pero nosotros somos Curritos Y somos de picar Y picar Y picar No te fíes del frío Otra cosa importante ¿Qué ves que va a llover? Sé positivo No seas negativo No tengas una actitud negativa Ante la adversidad climatológica ¿Qué ves que va a llover? Nada La mejor cara de ellos Mentalizado De que te vas a mojar De que los pies van a estar Un poquito más húmedos Tranquilo por ello Anímate Que en estas situaciones Y en estas carreras En las que llueve O hace mala temperatura Son las mejores Y son los mejores recuerdos Que te vas a quedar Yo en el 2017 Que hicimos esta carrera Nos llovió un montón Me lo pasé Fenomenal Llegaba el agua Hasta la cintura Por muchos sitios Y para mí Se me queda esa experiencia Ese mismo año En el general Nos cayó agua Nos cayó de barro Me caía el barro en la cara Y no podía ver De todo el agua Que nos caía Y para mí Esas carreras Han marcado Un antes y un después Y me encantan Mentalízate Si llueve Positividad Y vamos a por todo Lo que hayas entrenado Para allá duro Y a disfrutar Que esta carrera Es de las mejores Que puedes correr Ya hemos hablado Del frío La noche Puede ser Que sea muy fría No te fíes Que llegas a Villaluenga Que esta anocheciendo Que esta atardeciendo Nada Bolsa de vida Te cambia de ropa Si tienes asistencia En los avituallamientos Te pueden asistir Y te lo pueden dar Yo me pongo en el caso De que tu vayas solo Te cambia de ropa Empieza ya cambiado Una capita más De calor Tira y tira La Sierra Grazalema Aunque parece que hay pocos kilómetros No cunden Se hacen muy largos Se hacen eternos De un avituallamiento a otro Así que Lleva abrigo Protégete del frío Que la noche puede ser muy dura Y se puede pasar muy mal Ojalá no pasemos frío Ojalá no lleva tanto Y lo primero Que vosotros podáis disfrutar De la carrera Como habéis imaginado Y que yo Pueda estar allí también Estas son una de las recomendaciones Habrá miles de recomendaciones Para gente más experimentada Pero bueno Con el poquito tiempo Que hay de preparación Por si te pilla el toro Pues puedes hacerlo Membrana vital Cosas para el frío Y abrigo vital Utilizar lo que sería La bolsa de vida Vital Bolsa estanca Y demás También Así que ya sabes Protégete Cualquier cosa Y demás Comentario abajo Que podáis Como muchos clientes Me decís Tic tac Tic tac Ya llega la hora Así que ya es tiempo De disfrutar De bandolero Ya hasta aquí Pues nada chicos Besazo enorme Nunca dejéis de soñar Y espero veros a todos Allí En la salida Y veros Durante el recorrido Porque si hace bueno Voy a estar por allí Así que chao Nos vemos Bandoleros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!